Mirá quién es ahí. ¿Quién está? Juliano. ¿Cómo estás, Juliano? Juliano. Bien, 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 todo tranquilo. Un placer tenerte de vuelta acá. Esta vez no materializado, pero si no lo tenemos del otro lado. ¿Cómo sería? Materializado acá. ¿O no? O sea, sería como un volver al futuro esto. Claro. Él está en el pasado. En el pasado, 1955. No, no, está más cerca. 1990. 1990, ponele. No, el placer es mío, como siempre. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Estás laburando? ¿Estás en tu casa? ¿Tranca? ¿Cómo es tu día a día? Estudiando bastante, eso sí. Y después, en el laburo, la verdad es que los primeros meses fueron complicados porque, bueno, como a todo el mundo, como a muchas personas, no pude estar trabajando, pero ahora hace ya poquito volvimos a trabajar, así que un poquitito retomando la vida un poco más normal. Y me imagino lo que más extrañas es tocar en vivo o tocar en un ensayo. Sí, horrores. Horrores. Y a los chicos y al resto de la banda también, que no nos estamos viendo. Eso es un garrón. Pero bueno. Pero dentro de esa cosa mala que hay, hay algo bueno que pudieron sacar este tema, ¿o no? Sí, 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 sí. La verdad que estamos muy, muy contentos de haber podido hacerlo en este momento, que por ahí es medio particular, ¿no? Y difícil para una banda de Lander sacar un tema, ¿no? Y bueno, y contentos también con la repercusión que tuvo, que la verdad que la gente lo abrazó un montón. Yo creo que la gente se copa, Juliano, ¿viste? La gente más en estos momentos de cuarentena, creo que ayuda mucho hoy en día lo visual, está re bueno, porque no hay tampoco, no hay manera de que, qué sé yo, a veces, viste que hay ahora empezaron a haber shows virtuales, donde la gente paga un ticket, va, lo puede mirar en su casa, que no es lo mismo, pero por lo menos de a poco alguien está diciendo, bueno, no nos queda ya otra. Y esto de sacar videos y cosas enriquece un montón, porque te ayuda como banda y ayuda a la gente también a sacarlos del aburrimiento, que dicen, che, ¿qué miércoles vemos? ¿Qué podemos? Y hacer un video hoy en día está tremendamente copado. Ustedes lo presentaron hace dos semanas, ¿verdad? Claro, el cuatro, exactamente el cuatro, once días en realidad, el cuatro de julio. Y en once días alcanzaron la visualización que ya alcanzaron, la gente acompaña, que eso es lo más copado, ¿y cómo fue que se les ocurrió hacer esta canción? Bueno, para ser sinceros, una vez que habíamos presentado ilusionista, la idea era dejar de sacar así temas en formato de single y por ahí ya meternos de lleno en terminar de componer y preparar los temas para lo que iba a ser el disco, que, bueno, estaba planificado para este año, esa es la realidad. Pero bueno, por las cuestiones que ya todos sabemos, no lo pudimos cumplir. Despertar es un tema que nosotros ya teníamos grabado, pero que no estaba al cien por cien. Entonces, fue una decisión bastante discutida en la banda, el hecho de qué hacemos, cómo hacemos para agregarle el otro 20%, o 15, o 10, no importa, qué le falta. Pero bueno, básicamente sentimos que teníamos que buscar la manera de acercarnos un poquitito más a la gente, pero por ahí de una manera un poco más real de lo que lo veníamos haciendo, ¿no? Nosotros veníamos haciéndolo mucho por redes sociales, publicando fotos, o armamos un tipo 50 cosas sobre nosotros, donde contábamos algunas cositas personales. Pero bueno, sentíamos eso, que queríamos darles algo a la gente, algo un poco más real, y bueno, por eso también... Me imagino que también para ustedes mismos, ¿no? Por lo menos como para apaciguar un poco esas ganas de hacer algo, digamos, de juntarse, de todo, sirve un poquito como para calmar un poco la ansiedad, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, una de las personas con las cuales lo consultamos es con nuestro productor, Frank Giraudo, que le mandamos un saludo gigante, y él nos dijo algo que, bueno, que fue como el empujón final, que dijo, chicos, ustedes se merecen un mimo, sobre todo en esta época, donde por ahí es complicado aguantar un proyecto de este tipo, así que, por suerte, la gente, como dije al principio, lo abrazó muchísimo, y nada, y nos regaló eso también, ¿no? Que nos hizo sentirnos muy cerca. Mirá, me lo nombraste a Frank Giraudo, y cada vez que me acuerdo que Frank Giraudo está detrás de Ticket, es como un voto de confianza que yo ya, viste, es un tipo que confío tan plenamente en lo que escucha musicalmente, así que, siempre digo, Ticket, por algo, lo está apoyando Frank Giraudo, obviamente. Y, pero, Frank Giraudo tiene eso que, bueno, yo creo que es una escucha terrible de música muy ocupada, y cuando lo nombró Frank, dije, viste que ellos también, los Ticket son de escuchar, un montón de cosas, hemos compartido momentos. Hemos compartido, hemos compartido. Tengo un whisky, bueno, para cuando nos juntemos de vuelta, tengo un whisky, le voy a encantar. Son como esponjas los Ticket, ¿eh? Si los invitás, con unas esponjas, Bob Esponja, un poroto, y lo sabemos, ¿o no? Sí, sí, sí. Es más que brindar como gosacos hemos tomado, como si fuéramos de, no sé, de Mercia. No, no, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Ah, ah, ah, sajones! ¡Qué manera de ser! El que está armadito es el otro, ¿lo viste? ¿Cómo le está metiendo gimnasio al otro muchacho? Facu. Sí. Terrible. Me lo crucé en la calle y no lo conocí, dije, mirá cómo está grosso, le gritás algo en la calle y te quedaba trompada. Dije, no, por lo tanto. Sí, no, olvidate, yo ya no le digo más nada. No, no, olvidate. Me quedaba piña. Che, Juliano, ¿te parece escuchar el tema? Sí, dale, mándelo. Vamos con el tema. Y lo presente él. Presentalo vos, obviamente, Juliano, todo tuyo. Bueno, Despertar, el segundo o tercer single de la banda, véanlo como ustedes quieran. Esperamos que les guste. Mucho mucho más. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!